¿Estás cansado de que tu conexión a Internet sea lenta? Navega con TriunfoTel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de TriunfoTel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. TriunfoTel, te conecta. En primer lugar voy a daros cuenta de los tres asuntos que hemos acordado esta mañana en Junta de Gobierno Local. En primer lugar hemos concedido una primera prórroga del contrato de prestación del servicio de educador complementario para el desarrollo de parte de los programas de servicios sociales del Ayuntamiento de Arnedo. La empresa que tiene establecido este contrato, que es un contrato complementario a los servicios sociales y que es el trabajo de un educador, se va a extender del 1 de enero del año 19 al 31 del 12 de diciembre del año 19. Es la primera prórroga que podemos realizar. La empresa adjudicataria nos ha solicitado esa prórroga, todo es correcto, y se hace con muchísima antelación porque así lo refleja el contrato. En segundo lugar hemos también concedido una primera prórroga, en este caso para el contrato que tenemos establecido con FCC para la gestión de las instalaciones deportivas. Aquí saben que hicimos un contrato, una licitación de dos años más uno más uno, es decir, caben dos prórrogas continuadas y estamos en ese punto, en el de la primera prórroga, que se extenderá del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero del 2020. Y por último hemos aprobado un expediente de investigación de unas parcelas. Esto se trata de un vecino que lo que nos hacía es reclamar la propiedad de un camino que no era tal, es decir, hace muchos años se ve que una familia decidieron hacer un camino en suelo propio para poder acceder a una serie de fincas entre un camino, este sí, de verdad, y una yasa. Ahora con la concentración parcelaria que se está haciendo en ese término parece ser que había alguna duda o algún problema por el que esta familia, estos vecinos, no tenían este camino perfectamente delimitado para ellos, de su propiedad, y lo que solicita el ayuntamiento es una investigación. Hecha la investigación, pues lo que se ha determinado es que efectivamente no hay ningún dato que corrobore que ese camino no es de propiedad privada, no es, por tanto, propiedad pública, y lo que se hace es aprobar la solicitud del vecino para que pueda perfectamente demostrar que ese camino es suyo y que forme parte de los metros cuadrados que tienen de parcelas. Y estos han sido los tres asuntos que hemos acordado esta mañana en Junta de Gobierno. ¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de Triunfo Hotel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. Triunfo Hotel te conecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!